Bienvenidos a su noticiero digital Seguridad. Hoy es martes 12 de noviembre del 2013 y estas son las noticias más relevantes del Ministerio de Seguridad Pública. La Escuela Nacional de Policía graduó 25 oficiales en primeros auxilios. 25 oficiales de la Fuerza Pública se graduaron en el curso de emergencias prehospitalarias, rescate de víctimas y formador de formadores para primeros auxilios, el cual consistió en 80 horas de preparación. Es así como en dos semanas estos oficiales adquirieron los conocimientos básicos para dar soporte médico cuando atiendan algún incidente en el que haya alguna persona herida o inclusive algún compañero de policía. El curso es el primer curso que tenemos actualmente desarrollado para primeros auxilios, dirigido a policías de alta, ya policías que están en la calle, normalmente algunos de ellos tienen dificultades en atención primaria, sobre todo en primera respuesta, antes que lleguen los equipos de rescate, está el policía primero en la escena. Por lo tanto, vimos la necesidad de preparar a los policías un poco más a nivel profesional, ayudándolos a entender las emergencias prehospitalarias. Y es que en muchas de las intervenciones que realiza la Fuerza Pública podría existir una alta probabilidad de una herida o auxiliar a algún oficial de policía. La capacitación fue brindada por la Dirección de Sanidad del Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con la Escuela Nacional de Policía. Refuerzan seguridad en edificios del Arsenal Nacional. Con una nueva tapia dotada de cableado eléctrico, se reforzó el edificio que alberga el Arsenal Nacional, ubicado en Dulce Nombre de Coronado San José. Estas mejoras son parte de los esfuerzos que impulsa el Ministerio de Seguridad Pública para mejorar las condiciones de un inmueble estratégico por el tipo de artículos que almacena, miles de armas y municiones decomisadas a lo largo de los años en todo el país. El muro alrededor del inmueble y otras mejoras se construyeron gracias a un presupuesto de 250 millones de colones y en los próximos meses incluirá, además, el cambio de gran parte del zinc, pintura y sistema eléctrico. Más de 260 millones han sido dispuestos para la mejora del cerramiento perimetral, incorporando además otras medidas de seguridad interna de cara a esta instalación vital, de trascendental importancia para nuestra seguridad nacional. La Fuerza Pública detuvo a un hombre buscado por violación Oficiales de la Fuerza Pública prendieron a un hombre de apellido Quezada Brizuela por poseer una orden de captura en su contra por el delito de violación. La captura se dio a las inmediaciones del Patronato Nacional de la Infancia en San José, mientras caminaba tranquilamente por la vía pública. En ese instante, una pareja de oficiales lo detuvo para investigarlo. El hombre brindó una identidad falsa a las autoridades, por lo que la pericia policial hizo que lo trasladaran a Quezada Brizuela hasta la sección de dactiloscopía del Ministerio de Seguridad Pública. Inmediatamente, los oficiales corroboraron su verdadera identidad y descubrieron que era requerido por el delito de violación. 500 menores disfrutaron de talentos artísticos con la Fuerza Pública. Cantantes, bailarines, menores con talento para tocar diversos instrumentos, magos y circenses, entre otros, fueron los talentos que se hicieron presentes en el matinee 2013, actividad que organiza la Fuerza Pública de San José en el Teatro Melico Salazar. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, se refiere al respecto. Recorremos que el gran éxito en reducción de la criminalidad se debe no solo a la heroicidad y trabajo de nuestros desinformados, sino al compromiso y responsabilidad de los propios ciudadanos que están trabajando en procura de mejorar la seguridad en sus comunidades. Y hoy vemos una expresión cultural, porque la seguridad no es solo vigilancia, no es solo desobservación, sino también permite la manifestación del arte y el arte de cuidémonos juntos, que hoy se ve a través de diferentes obras, refleja ese trabajo comprometido y sobre todo esa vena artística que hay en cada uno de nuestros barrios y vecindarios, que hoy aflora acá en el Melico Salazar. Y es que desde el año 2010, los efectivos de la Fuerza Pública de San José decidieron unir en un mismo lugar a los talentos artísticos que hay en las diferentes comunidades para darle la oportunidad de presentarse en un espacio sano y seguro. Por otra parte, la integrante del Grupo Circense de Atillo, la joven Milena Castañeda, se mostró agradecida con la Fuerza Pública de San José e indicó. El matinee que está organizando ahorita, soy totalmente contenta de haber sido invitado también junto con el resto de mi grupo. Realmente desconocía que se realizaban esas actividades, pero ahora que veo que hay un cierto apoyo cultural y artístico a los jóvenes también de San José por parte de la seguridad pública, es muy importante, ya que a veces se realizan ciertos enfrentamientos con respecto Fuerza Pública y Juventud, siempre han habido muchas riñas, espero que esto sea algo para acercar la seguridad y demás con los jóvenes. Las comunidades participantes son de los distritos centrales del Carmi, Merced, Hospital y Catedral, así como vecinos de Desamparados, San Pedro de Montes de Ocate y Races de Curridabat, los cuadros en Goicoechea y Pavas. También se sumaron vecinos de localidades como León 13 de Tibás, Tejarcillos en Alajuelita, Ciudadela 25 de Julio en Atillo, los sitios en Moravia, además de La Peregrina y La Carpio en La Uruca. Hoy estamos celebrando la tercera edición de matinee, que es una actividad, un espacio cultural que le brindamos a estas niñas y a estos líderes comunales. Nada mejor que en el 85 aniversario del Teatro Melico Salazar, de venir con estos niños, estas niñas y los líderes a compartir un rato de recreación, de cultura, de arte. Las autoridades han decomisado casi 9.000 armas ilegales en los últimos dos años y diez meses. Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública han decomisado casi 9.000 armas de fuego ilegales en los últimos dos años y diez meses durante operativos efectuados en todo el país. Así lo dio a conocer el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero. Vamos a explicar que parte de la reducción de la tasa de homicidios, que en el 2010 era de 11.5 por cada 100.000 habitantes, y pasó y se redujo a 8.9 en el 2012, se explica justamente gracias a esta confiscación y labor eficiente de la policía en relación a armas de fuego. De acuerdo con informes oficiales, los decomisos incluyen 3.103 pistolas, 3.484 revólveres y 353 escopetas. La Fuerza Pública también se ha incautado de 785 armas de fuego hechizas y 130 explosivos. En lo que va de este año, se han destruido 9.763 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas. En los últimos dos años y diez meses, se han destruido un total de 15.113 armas. La Policía de Control de Drogas decomisó 404 kilos de cocaína en un autobús. Oficiales de la Policía de Control de Drogas detuvieron un autobús guatemalteco en el que viajaban dos salvadoreños con droga oculta. Tanto el chofer como su acompañante viajaban solos en el autobús con destino a Guatemala, pero fueron detenidos en Peñas Blancas. La droga iba en dos compartimientos debajo del piso de las llantas traseras. Además, le decomisaron dinero en efectivo. Vigilancia Aérea participó en un simulacro de emergencia. El personal del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública participó activamente en el simulacro de emergencia 2013 efectuado en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, ubicado en Alajuela. El escenario fue la pista número 7 de la principal terminal aérea del país y en la que una aeronave aterrizó forzosamente, pues tuvo una ingestión de aves en ambos motores, provocando que esta perdiera su potencia, se incendiaran ambos motores y se le reventaran las llantas provocando chispas. El director del Servicio de Vigilancia Aérea, comisario Oldemar Madrigal Medal, quien estuvo presente en el simulacro, nos comenta al respecto. Es una participación definitivamente muy importante, porque tiene que ver tanto en la parte de la atención de la emergencia como tal, como en la preservación del área para una posterior investigación del accidente. Así que siendo la Policía de Vigilancia Aérea, que está a las 24 horas, definitivamente este es un ejercicio que es muy importante. Y por supuesto que se van a detectar fallas, que de esto se trata precisamente, para irlas mejorando, ir puliendo cada vez más este tipo de respuesta que va a ser en beneficio de todas las instituciones que participan en estas emergencias. El simulacro tenía como objetivos el evaluar los protocolos de emergencia establecidos en dicha terminal aérea, así como evaluar la capacidad y el tiempo de respuesta de las entidades que conforman las áreas de atención de la emergencia, entre las que se encuentra la Policía Aeroportuaria. La Dirección de Unidades Especializadas recordó a sus compañeros con una misa. La Dirección de Unidades Especializadas del Ministerio de Seguridad Pública rindió honor a oficiales fallecidos con la misa del Día de los Difuntos. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de esta unidad especializada y contó con la participación de los oficiales, así como también de familiares de los policías fallecidos. Dentro de los miembros de la Fuerza Pública que han partido, destacan los nombres de Rafael Mata, Yadira Mayorga, Edwin Santana, Mario Chou, Warner Barrantes, Carlos Elizondo, Luis Diego Guzmán, Eduardo López, Fernando Solano, Rodolfo Quesada, Juan Gabriel Rodríguez, Freddy López y también se recordó al presbítero Carlos Alberto Zamora. Al final de la homilía, una escolta policial realizó tres disparos en conmemoración de los oficiales fallecidos. Un hombre buscado por violación fue detenido mientras tramitaba el permiso de portación de arma de fuego. Oficiales de la sección de dactiloscopía del Ministerio de Seguridad Pública aprendieron a un nicaragüense buscado por la justicia de nuestro país. El sospechoso tramitaba una nueva toma de registro de huellas para un permiso de portación de arma de fuego cuando peritos de dicha sección determinaron que se trataba de un sujeto apellidado Palma Hernández buscado por los delitos de violación y abusos sexuales contra personas menores de edad. Los oficiales coordinaron con el organismo de investigación judicial para el traslado hasta el primer circuito judicial de San José. Rescatan el Pacífico a pescador herido Tras un recorrido de más de 500 kilómetros, un pescador que sufrió una herida en su pierna izquierda fue trasladado por el Servicio Nacional de Guardacostas hasta el Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas. El pescador, identificado como de apellidos Angulo Hernández, de 35 años, se encontraba a bordo del barco Miss Jackie con matrícula de Punta Arenas P11-502. Dicha embarcación realizaba maniobras cuando el cable de un wincher impactó Angulo causándole una herida de gravedad en su pierna izquierda. Además del personal de Guardacostas, en la operación de rescate participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, así como un barco mercante con bandera de Gran Caimán y personal de la Cruz Roja Costarricense. La policía y una comunidad sumaron esfuerzos por la seguridad. Las autoridades policiales de la Fuerza Pública de Acerri en San José, los vecinos de las comunidades organizadas de la zona, las Fuerzas Vivas, representantes de instituciones públicas y privadas, educadores, estudiantes y comerciantes, se unieron para celebrar el primer Festival Comunitario por la Paz, Acerri 2013. La jefe policial de Acerri en San José, Capitana Erika Madrid Chinchilla, nos comenta al respecto. Este es el ejemplo y es el resultado de todo un trabajo que hemos realizado durante el año, la Fuerza Pública de Acerri, organizando y capacitando a las comunidades para trabajar en la prevención de nuestro cantor. La actividad arrancó como un desfile que inició frente a la antigua ferretería de las Gravilias, también localizada en Acerri, y recorrió las calles del sector hasta llegar al Parque Central, lugar en el que se agruparon jóvenes, niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores para disfrutar de presentaciones artísticas, música, deportes, pintacaritas, globoflexes, charlas, todo organizado por la Fuerza Pública y la comunidad. En tanto, una vecina de Acerri, la señora Irene González, fue enfática al resaltar la labor policial de la Fuerza Pública en la zona e indicó lo siguiente. Ha estado preciosísimo, este festival nos ayuda a rescatar las tradiciones, Acerri es muy pueblo, la gente es muy amada. Guardacostas decomisaron 5 toneladas de marihuana comprimida. Oficiales del Servicio Nacional de Guaracostas, en trabajos propios y en coordinación con otras autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, decomisaron entre enero y hasta septiembre 5 toneladas de marihuana comprimida. Producto de estas acciones, los Guaracostas se incautaron 18 embarcaciones, 40 motores de 200 caballos de fuerza, 15 mil litros de gasolina y 22 mil dólares en efectivo. En total, detuvieron en ese periodo y por traficar marihuana comprimida a 44 personas de diferentes nacionalidades, como jamaiquinos, colombianos, costarricenses y nicaragüenses. Con estos trabajos de Guaracostas, se logró incautar a los traficantes de droga unos 10 mil 500 millones de colones y unos 21 millones de dólares. Policía refuerza la vigilancia en el Caribe Sur de Limón La Policía Turística del Ministerio de Seguridad Pública abrió una nueva sede en Playa Cocles de Talamanca, provincia de Limón, para reforzar la vigilancia. Además de la infraestructura, se añadieron dos nuevas patrullas donadas por el Instituto Costarricense de Turismo y 10 oficiales. Esto se une a seis motocicletas que realizan la vigilancia perimetral de la zona. En estos días se instalarán 11 cámaras de video en puntos estratégicos de Cocles, Manzanillo y Puerto Viejo. Y más de 700 mil unidades pirotécnicas fueron destruidas. Toda esta pólvora que usted observa fue decomisada por oficiales de la Fuerza Pública en todo el país. Esta no contaba con los permisos respectivos de venta, distribución y transporte pese a ser pólvora legal, o por ser pirotecnia no avalada por la Ley 7530 de Armas y Explosivos. Es así como la Dirección General de Armamento procedió a destruir 771 mil 153 unidades pirotécnicas que fueron decomisadas entre noviembre del 2012 a marzo de 2013. Una temporada alta para la venta de este producto debido a las festividades de fin y principio de año. Con esto estamos dando un mensaje a la sociedad en cuanto a las responsabilidades que debemos mantener, sobre todo las responsabilidades parentales ejercidas por padres y madres de familia, a efectos de que la población joven, sobre todo los niños, no tengan acceso a estos dispositivos. ¡Fuego al hoyo! Entre la pólvora destruida se encuentran triquitraques, bombetas, bombetas de un cuarto, cuartos de dinamita, cachiflines, octavos de dinamita, cola de dragón, luces de bengala y molino de colores. Dicha destrucción fue la más grande efectuada en los últimos cinco años. Seguridad Pública capacitó a 1.100 empresas de seguridad privada. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública capacitó a más de 100.000 empresas. El propósito de dicha actividad era capacitar a las empresas en el uso de la herramienta Control Pass y entregar de manera representativa el carné a las primeras cuatro empresas que realizaron el trámite de manera digital. En la actividad estuvo presente el señor Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero. Este sistema es un sistema novedoso. La importancia de poder capacitar a nuestras empresas privadas de seguridad es porque ellos van a ser uno de los principales usuarios del sistema. Y en cuanto a lo que es versatilidad, agilidad, control y transparencia en el proceso de emisión de este tipo de carnetes. Estudio de Huellas identifica a 17 personas sin nombre en centros hospitalarios. Es el paciente sin nombre número 170 de la sección de enfermería del Hospital San Juan de Dios en lo que va del año. Ingresó el pasado 7 de octubre con una lesión en el cráneo y múltiples golpes. Hoy aún no ha despertado de su estado en coma. Aunque su pronóstico es reservado, una problemática más se suma. Este hombre no portaba ninguna identificación al momento de ser auxiliado por paramédicos que lo encontraron en la vía pública. Nadie ha preguntado por él. Parece que nadie lo busca. Por lo que el Departamento de Trabajo Social del Centro Médico acudió a la sección de dactiloscopía del Ministerio de Seguridad Pública para ver si es posible identificarlo. Ahí, la labor de uno de los 46 funcionarios que posee dicha sección inicia. Este se desplaza hasta el centro médico, quien bajo la guía de las trabajadoras sociales llega hasta la cama del paciente, limpia sus manos y procede a la toma de huellas dactilares y los detalles de los tatuajes que posee, uno en el brazo derecho y otro en el muslo de la pierna derecha. Para nosotros es un trabajo indispensable. Es el seccionario del apoyo que siempre hemos tenido de la sección de dactiloscopía y que para nosotras es clave como trabajadoras sociales y como servicio hospitalario poder a través del trabajo que ustedes realizan identificar en muchos casos los familiares de personas que ingresan, como en este caso el paciente que tenemos, que fue encontrado simplemente en vía pública, sin ninguna identificación, que no está consciente, que no está orientado y que se desconoce el nombre y por supuesto quienes son sus familiares. Una vez de regreso en las instalaciones ubicadas en la sede central del Ministerio de Seguridad Pública en Barrio Córdoba, San José, realizan el estudio de la ofoscopía y en tres minutos determinan quién es. Ahora es un hombre de 35 años de edad, apellidado Arroyo. Pero este es uno de los 17 casos denominados humanitarios en los que ha colaborado la sección en lo que va del 2013. Del total todos estaban registrados en la base de datos de más de 3,5 millones de tarjetas de cadactilares que se poseen. La importancia que tiene para el país y para las unidades policiales es como un sistema de consulta, de identificación en casos que se necesiten para expresar la identidad de una persona. En promedio en el país, 300 personas efectúan el trámite de impresión de huellas dactilares para solicitar el pasaporte, el permiso de portación de armas de fuego o realizar algún trámite migratorio. De esta manera, todas las huellas dactilares se almacenan en físico y los datos de la clasificación Henry se encuentran registrados de manera digital, así como las señas corporales. La labor que este mes cumplió 85 años ha hecho que las diversas policías del país y agencias policiales internacionales como Interpol acudan a ella para identificar a personas sospechosas vinculadas con el narcotráfico, el crimen organizado, la usurpación de identidad o cuentas pendientes con la justicia e identificación de cuerpos. Tan solo el organismo de investigación judicial ha solicitado 1.051 colaboraciones en este año, por medio de las unidades de capturas, legitimación de capitales, antecedentes penales y la unidad de inteligencia. Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional registra 456 colaboraciones, la Defensa Pública 22, así como el Ministerio de Justicia y 18 los juzgados. Y para cerrar con broche de oro, la Fuerza Pública celebró los 64 años de su creación. Esta es la línea para cerrar con la piedadinha municipal, un almohadillo de inteligencia. Esta es la primera erragitación recommend silenciar este Ayuntas, con la entidad de Mattia que se muestra un análisis posible de activatedes en ese ácido cráforando en las port Hidden Televias. Sí, cuida el dominio de la Fuerza de đầuاز Y cuálPope 2000 para eliminar el parmento de tiempo de incispect От salida de internet de la ciudad y unidad que hoy voy a tratar de hacer ello. ...inversión y no como un gas, el error histórico en los últimos años de este país fue ver la seguridad como un gas. ...este tributo en honor a todos esos hombres y mujeres valientes que dieron su vida para salvar la de otros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!